2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, de un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados de un solines? Así les vamos a decir, gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de de un solo noticias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo en diferentes horarios, qué gusto de verdad me da que esté por acá informándose de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Señoras y señores, tremenda noticia, tremenda noticia, ya hemos estado pues hablando sobre el tema de Estados Unidos, usted lo sabe muy bien, pero es que el presidente de la República, Nayib Bukele, acaba de hacer esta, bueno, mejor dicho, hace algunas horas, el día de ayer en horas de la tarde, se presentó una pieza que viene a mover todas, 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 todas las piezas de el juego político que Estados Unidos está intentando hacer en nuestro país, El Salvador. Ya vamos a hablar de ello, bienvenidos, estimados amigos, a esta gran familia llamada de un solo, un fuerte abrazo para todas las personas que se están suscribiendo, que nos están dejando su respectivo like también, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias a aquellos que se toman el tiempo de suscribirse y de apoyar dejando su respectivo like para esta emisión, muchas gracias de todo corazón. Quiero tomarme menos de un minuto para invitarlos a todos ustedes a que se vayan a nuestro canal Espejo de acá de de un solo también y pueda suscribirse. Usted sabe que en los últimos días esta plataforma de de un solo ha estado siendo atacada, quieren no desprestigiar, quieren bajar este canal a través de tácticas de hackeo, este canal de de un solo quieren eliminarlo y nosotros no lo vamos a permitir, pero aparte de todo ello, tenemos que tener un plan B, estimados amigos, y ese plan B se llama de un solo live. Si usted quiere ir y apoyarnos suscribiéndose a este canal llamado de un solo live, yo le estaré más que agradecido. La intención de tener este otro canal llamado de un solo live es que usted pueda estar bien informado también de lo que está ocurriendo en nuestro país. De igual manera, yo a través de el chat y a través de los comentarios, un comentario fijado, le voy a dejar el link para que usted vaya y se suscriba a ese canal también. Ok, dada esta información, iniciamos con la noticia, iniciamos con la noticia principal de esta mañana o de esta tarde o de esta noche, depende de donde nos esté viendo usted. Y es que el presidente de la república, Nayib Bukele, ha dado prácticamente un knockout al gobierno de los Estados Unidos sin siquiera poner una mano encima. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, y a esto me vengo a referir sin siquiera, sin siquiera poner una mano encima del gobierno, encima de Jim Mays. Mire, de una manera, de una manera tan estratégica, el presidente de la república ha enviado a la asamblea legislativa una ley, una ley que va a fiscalizar, que va a fiscalizar, se llama anteproyecto de ley de agentes extranjeros. Ojo con esto, señores, y extranjeros, pues la palabra lo dice todo, personas que son lejanas a nuestro país, el Salvador, o sea, estamos hablando de gente que no es salvadoreña y que quiere venir a nuestro país en el tema de injerencia política, injerencia económica, para el financiamiento de cientos de ONGs. Acá les da un golpe tan grande el presidente de la república Nayib Bukele, porque una de las opciones que el gobierno de los Estados Unidos, una de las opciones que el gobierno de los Estados Unidos había encontrado era financiar 300 millones de dólares en la en la reciente noticia más conocida. 300 millones de dólares que iban a ser quitados de ayuda del gobierno de los Estados Unidos para el gobierno de El Salvador. Esos 300 millones de dólares iban a pasar a manos, oigan ustedes, de ONGs privadas financiando, financiando la inseguridad, financiando prácticamente, pues, las estructuras delincuenciales, financiando las marchas, financiando todo esto que le estaba haciendo daño a nuestro país a través de las ONG satélites del gobierno de los Estados Unidos. O sea, Jim Mays dijo, bueno, como realmente nosotros no podemos descaradamente venir y entregar ese dinero a las ONGs, entonces lo vamos a mandar de manera diplomática. Pues, señores, el presidente de la república Nayib Bukele, no solo con esos 300 millones de dólares, sino para todos esos países que han querido hacer injerencia sobre nuestro El Salvador. Para mí, esta es una jugada maravillosa porque el presidente demuestra que con una gran sabiduría él está comandando este país llamado El Salvador. Le voy a enseñar en pantalla porque hay que desmenuzar, como decía mi abuelita, desmenuzar el pollo, decía. Bueno, señores, vean ustedes, Casa Presidencial dice, hoy hemos presentado a la asamblea el anteproyecto de la ley de agentes extranjeros, una iniciativa del presidente Nayib Bukele. Con ella no afectaremos a las organizaciones de carácter social. Estamos hablando de organizaciones internacionales, verdad, que ya son bien conocidas, que ayudan. Dice, ni las donaciones de nuestros amigos y aliados en el extranjero. ¿De qué se trata esta ley? Bueno, pues, señores, el día 9 de noviembre, o sea, el día de ayer, se ha autorizado al ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain, a presentar la iniciativa de ley de agentes extranjeros. Pero muchos han estado preguntando, ¿pero qué conlleva esto de la ley de agentes extranjeros? Bueno, esta propuesta de ley tiene por objeto garantizar la seguridad de la soberanía nacional y establecer y estabilidad, perdón, social y política del país. Se prohibirá la injerencia extranjera para financiar actos terroristas o actividades políticas y se fomentarán las donaciones por causas sociales libres de impuestos. Ojo con esto, señores, ¿por qué el presidente de la República, Nayib Bukele, ha puesto o ha enviado esta ley a la Asamblea Legislativa? Bueno, porque usted sabe que se ha estado haciendo injerencia de parte del gobierno de los Estados Unidos, se ha estado haciendo injerencia para afectar el trabajo del gobierno salvadoreño, el presidente Nayib Bukele. O sea, esta es una ley que viene a cerrar como un candado el que injerencia extranjera pueda venir a nuestro país, el que ONGs que están involucradas supuestamente ayudando al pueblo, entre comillas, pero no son más, que mecanismos de desestabilización, todas estas ONGs que han soltado el billete que es de Estados Unidos para realizar marchas contra el presidente de la República, pobrecitos, pobrecitos, porque ahora con toda esta nueva ley que viene para nuestro país, todo ese dinero, todo ese dinero será fiscalizado, revisado, y aparte de todo ello no se va a poder meter ese dinero para nuestro país. Pobrecito, pobrecito, el faro, que hace precisamente, llamémoslo de esta manera, información tendenciosa, patrocinado totalmente por George Soros, y bueno, esa fundación Open Association, no sé cómo es que se llama. Bueno, señores, van literalmente a tronar aquí y van a ver de quién son las riendas verdaderamente, van a verlo. Ahora, van a salir públicamente a decir que esto es un ataque a la libertad de expresión, que esto es un ataque a la libertad del periodismo, independiente, independiente y dependiente de George Soros. Imagínense usted, qué sinvergüenzas. Así que, definitivamente, definitivamente, estimados amigos, vamos a ver, vamos a ver de aquí en adelante, maravillosas jugadas del presidente de la República, pero esta es una de las principales, una de las principales que se ha dado a conocer. Quiero mostrarle a usted también un tuit donde aparece el ministro Juan Carlos Videguay, el ministro de Gobernación, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, entrega, dice, al órgano, o sea, a la Asamblea Legislativa, la propuesta de ley de agentes extranjeros. El terror de Jim Mays llegó, señores. Llegó el terror de Jim Mays a la Asamblea Legislativa. Fue recibido por los diputados de la bancada CIAN, por los diputados de la bancada CIAN, fue recibida esta propuesta ya de la presidencia de El Salvador, y esta ley lo que va a hacer es prácticamente cerrar todas las puertas, todos los candados, para que esa injerencia económica ya no se dé a nuestro país, El Salvador. Que aprendan a respetar que esta es una nación soberana, que aprendan a respetar que esta es una nación independiente, que aprendan a respetar que este es un pueblo que ha tomado, pues, el poder en sus manos a través del presidente de la república. Bueno, señores, ya me imagino la carita de todas estas asociaciones fantasmas, fantasmas, y digo fantasmas porque trabajo para el pueblo no hacen, más que todo es pura mentira, y más que todo es, bueno, justificar todo ese dineral que reciben. Así deben de estar con estas caritas que usted ve ahí en pantalla, este señor Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, así debe de estar Roberto Rubio también, quien ha sido señalado de sobresueldos también en nuestro país, dice El Salvador, así debe de estar también este señor Humberto Sáenz, de Acción Ciudadana, así debe de estar esta señora Claudia Ortiz, también del partido, vamos, molestos, molestos por todo esto que el presidente de la república, pues, está imponiendo, no se podrá financiar, pues, causas políticas, y estas ONGs no podrán realizar ningún tipo de trabajo político en nuestro país, El Salvador, ya la carita de Jim Mace debe de estar bastante molesta, ella no se esperaba que el presidente de la república, Nayib Bukele, diera un golpe de esta manera, y ojo, ojo, porque este es un golpe directo señores, un golpe directo contra todas estas ONGs fantasmas, contra todos estos organismos que se han financiado literalmente del gobierno de los Estados Unidos, solamente este año, el gobierno de los Estados Unidos, solo este año, para que usted se haga una idea, iba a quitar millones de ayudas a El Salvador, al gobierno de El Salvador, y esos millones se los iba a entregar a estas ONGs, 300 millones de dólares, solo este año, quiero que usted vaya haciendo cuentas, de cuántos millones de dólares podrían estar enviando a nuestro país, a través de las ONGs, envían dinero, a través de las ONGs, estas ONGs, ya acá en El Salvador, empiezan a repartir el dinero, y a generar desestabilidad para el gobierno del presidente, como por ejemplo, las recientes marchas, que hemos visto, que han sido financiadas, en su mayor, pues llamémoslo de esta manera, en su mayor ocasión, por las ONGs fantasmas, y digo ONGs fantasmas, porque no hacen trabajo por el pueblo salvadoreño, sino que están allí nada más, para recibir este dinero, y repartirlo, son nada más un canal de desestabilización, desestabilización, pues bueno, el presidente de la república, ha puesto, prácticamente, ya, esta, llamémoslo de esta manera, esta propuesta, en la asamblea legislativa, obviamente, obviamente, la propuesta, va a ser aprobada, va a ser aprobada, por, la asamblea legislativa, y los diputados, de la bancada, si han, verdad, lo curioso de todo esto, bueno, ni tan curioso, hey, amigos, espérenme, una cosa, antes de continuar con las noticias, usted ya se suscribió, de verdad, tiene que suscribirse, para que toda nuestra información, le llegue directamente, hasta la palma de su teléfono celular, suscríbase, acá en de un solo, y vaya a suscribirse, a nuestro canal de emergencia, también, que tenemos listo, ya, llamado de un solo live, en los dos canales, puede suscribirse, no hay ningún problema, le voy a dejar el link, en la parte del chat, y en la parte de los comentarios, aquí abajo, para que usted nos vaya a apoyar, también, a de un solo live, le parece, bueno, señores, vean ustedes, una de las diputadas, de la asamblea legislativa, se expresó, también, sobre el partido, Arena, y esta ley, y es que le cuento, que Arena, dijo la diputada, Alexia Rivas, se opone, a que ahora, se transparenten, los recursos, provenientes, del extranjero, y que se prohíba, que los partidos políticos, reciban, financiamiento, externo, esta ley, esta ley, que el presidente, está, está, proponiendo, en la asamblea legislativa, es tan completa, pero tan completa, que los partidos, políticos, no van, a poder, recibir, financiamiento, externo, señores, ay, 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 el partido, Arena, ahorita, debe de estar, llorando, porque le quitaron, la sede, el fiscal general, de la república, lo dejó, en la calle, literalmente, y estaban pidiendo, al gobierno, de los Estados Unidos, que los ayudara, que los ayudara, que los salvara, literalmente, de esta situación, pues señores, ahorita, el gobierno, de los Estados Unidos, debe de estar, molesto, y también, el partido, Arena, está muy, muy, muy molesto, por esta situación, pero eso a nosotros, como la mantequilla, no nos interesa, y nos resbala, señores, los partidos políticos, ya no van a poder, recibir, financiamiento, externo, y dice por acá, la diputada, Alexia Rivas, dice, no que les preocupa, la rendición, de cuentas, bueno, y usted puede ver, ahí en pantalla, donde los, los diputados, del partido, Arena, los diputados, del partido, Arena, se oponen, a esta modificación, de agenda, para introducir, esta propuesta, de ley, o sea, cuando ellos, detectaron, que esta ley, venía para la asamblea, legislativa, inmediatamente, votaron, contra ella, porque, obviamente, no les gusta, este tema, y porque, obviamente, no les gusta, ni les interesa, que haya rendición, de cuentas, y mucho menos, de dinero, imagínense ustedes, así que, el presidente, los topó, bonito, 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 al cerco, una, maravillosa jugada, señores, y que más, sucedió, que más sucedió, bueno, el presidente, de la república, Nayib Bukele, también dijo, una nueva ley, que obligará, a que haya transparencia, en la contratación, de agentes extranjeros, una ley, similar, a la que tienen, los países desarrollados, están a favor, de la transparencia, o no, dice el presidente, de la república, digo, porque la Jean Mace, hoy, si le dieron, su cafezazo, a las 5 de la mañana, a la Jean Mace, señores, el presidente, de la república, les dice, y no que están, a favor, de la transparencia, pues, o sea, porque se molestan, porque ya empezaron, a salir molestos, muchas personas, a decir, que cómo es posible esto, que esta es una ley, de Nicaragua, dice, no, esta es una ley, del gobierno, de los Estados Unidos, dice por acá, el presidente Nayib Bukele, por cierto, la propuesta, de ley, de agentes extranjeros, que enviamos, a la asamblea, es, básicamente, la misma ley, que tienen, en los Estados Unidos, ojo con esto, porque el gobierno, del presidente Nayib Bukele, le dice, señores, nosotros no hemos calcado, ninguna ley, de Nicaragua, esta es una ley, del gobierno, de los Estados Unidos, o sea, sacamos una copia, del, de la ley, del gobierno, de los Estados Unidos, y la aplicamos, para nuestro país, le modificamos, nada más, donde dice, Estados Unidos, y le pusimos, El Salvador, por cierto, dice, la propuesta, de ley, de agentes extranjeros, que enviamos, a la asamblea, es, básicamente, la misma ley, que tiene, el gobierno, de los Estados Unidos, para evitar, la injerencia, del extranjero, así, se llama, y acá pone, precisamente, el nombre, en inglés, y dice, y aquí hay un link, aquí hay un link, del departamento, de justicia, completa, dice, donde está, esta ley, activa, allá, en, en el gobierno, de los Estados Unidos, también, dice, por cierto, la propuesta, de ley, de agentes extranjeros, que enviamos, es, básicamente, la misma, dice, por acá, y dice, el presidente, Nayib Bukele, todavía, esto no te es el cercamo, de, del líder supremo, dice, recuerden, para hacer, como los países, desarrollados, tenemos, que hacer, lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen, si esa ley, es buena, para Estados Unidos, porque no sería buena, para nosotros, dice, el presidente, de la república, Nayib Bukele, señores, honron, mira, noqueadita, dejó, a la Jim Mays, con esto, el presidente, de la república, dice, recuerden, para hacer, como los países, desarrollados, tenemos, que hacer, lo que ellos hacen, no lo que ellos, dicen, si la ley, es buena, para los Estados Unidos, porque, no sería buena, para nosotros, porque muchas personas, están diciendo, pero es que esa ley, de donde salió, salió del gobierno, de los Estados Unidos, y no que muchos, apoyan, al gobierno, de los Estados Unidos, pues, bueno, ahí está, el presidente, de la república, señores, dando, un knockout, directo, un knockout, directo, a esta gente, y diciéndoles, esta ley, la han utilizado, ustedes mismos, también, y es una ley, que tienen, activa, allá en el gobierno, de los Estados Unidos, porque no quieren, que nosotros, la pongamos también, ustedes bien, defienden su territorio, pero no quieren, que el salvador, lo haga, así que, señores, hoy, si les tronó, la cacerola, llorarás, llorarás, por mi ausencia, llorarás, Jim Hens, porque ahora, el pisto, ya no llega, llorarás, 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 con un café amargo, un café, amargo, llorarás, señores, hoy, si, hoy, si le dieron, café amargo, no es medicina amarga, sino que, café, amargo, café amargo, bueno, la ley, la ley, esta, de la que estamos hablando, la ley, de la que estamos hablando, señores, tiene, desde, mil novecientos, treinta, y ocho, en estados unidos, de estar activa, o sea, estamos, estamos, hablando, estamos hablando, que el presidente, de la república, Nayib Bukele, esta es la única forma, de que yo puedo llegar, a la casa blanca, miren, así, tómenme una foto, así como que estoy, en la casa blanca, así potas, y ahí la suben, a mi twitter, tómela, ahí está, atrás, atrás, porque la, la visa, ya no me la dan, desde que le empecé, a tirar al gobierno, a los estados unidos, ya no me dan la visa, y en la embajada, miren, señores, llorarás, bueno, desde mil novecientos, perdón, que a veces, se me cruzan los cables, desde mil novecientos, treinta y ocho, desde mil novecientos, treinta y ocho, esta ley, tiene de estar vigente, allá, en el gobierno, de los estados unidos, desde mil novecientos, treinta y ocho, mil novecientos, treinta y ocho, señores, hágase usted una idea, y esta ley, evita que haya injerencia, ee, estados unidos, tiene esto, desde mil novecientos, treinta y ocho, la ley de registro, de agentes extranjeros, la cual erradica, las injerencias, desde otras naciones, esto con el fin, de garantizar, la estabilidad social, del país, y la soberanía nacional, allá en el gobierno, en el gobierno, de los estados unidos, en el salvador, pues, ahora hemos calcado, esta ley, y, la vamos a poner, en nuestro país, el salvador, esta ley, va a evitar, que siga, haciéndose, injerencia, de parte, de otros gobiernos, para el gobierno, de el presidente, Nayib Bukele, y no solo del gobierno, sino la soberanía, de nuestro pueblo, señores, para que usted, para que usted, se haga una idea, de la maravillosa jugada, que el presidente, Nayib Bukele, ha hecho, bueno, por su parte, por su parte, estos sujetos, que usted tiene ahí, el diputado, 10, 4, bueno, el otro, no sé quién es, realmente, pero, los diputados, de arena, es que son tan desconocidos, los diputados, de arena, se oponen, a la ley, para evitar, la injerencia extranjera, salieron a dar, declaraciones, señores, los diputados, de arena, votaron, en contra, de modificar, la agenda, de ley, en la sesión plenaria, de este, recién pasado día, para incluir, una pieza, de correspondencia, que incluye, la ley, de agentes, extranjeros, oiga bien, arena, se opuso, como toda la bancada, del partido arena, pues, votaron, en contra, de esta ley, porque ellos dicen, que esto afecta, al país, y que esto va a afectar, a todas esas, ONGs, satélites, señores, bueno, ahí están, como lo dije yo, pegando, alaridos, molestos, por lo que ha sucedido, pues, en la asamblea legislativa, pero, que les puedo decir, les tocará, les tocará, señores, afrontar, las consecuencias, les vamos a cantar, también, llorarás, llorarás, con café amargo, los estamos recibiendo, señores, otro del partido arena, así que, que barbaridad, Dios mío, como van cayendo, uno tras uno, bueno, le cuento, que el exalcalde, de arena, que está, ya, apresado, retuvo, a empleados, más de 60 mil dólares, de AFPs, que no trasladó, a la institución, bueno, entre ladrones, se roban, verdad, tanto las AFP, ladronas, como este alcalde, también se robaron, 60 mil dólares, señores, este sujeto, no las envió, a las AFP, ahora, de por sí, de por sí, ese dinero, y ese pisto, también se lo hubieran robado, en las AFP, así que, entre ladrones, entienden, bueno, vamos a más información, a esta hora, a través, de esta plataforma, porque los diputados, de la asamblea legislativa, estos hipotones, de la asamblea, han expresado, su rechazo, a las elecciones presidenciales, de Nicaragua, a las, a las, a las elecciones presidenciales, de Nicaragua, la nueva asamblea legislativa, con mayoría de diputados, de la bancada, hacían, emitieron, pues, este martes, un pronunciamiento, en el que expresan, su rechazo, a las elecciones presidenciales, en Nicaragua, en las que resultó, ganador, el régimen, de Daniel Ortega, en el inciso, número dos, del pronunciamiento, se expresa, y dice, su repudio, a la instrumentalización, instrumentalización, del estado, nicaragüense, en función de, legitimar, el proceso, que a todas luces, ha violentado, los derechos, fundamentales, democráticos, del pueblo, nicaragüense, o sea, la asamblea, si potones, se pronunció, se pronunció, la asamblea, legislativa, que bueno, que lo hicieron, que bueno, que lo hicieron, aunque allá, en Nicaragua, pues, ellos tienen, su propio régimen, y sus cosas ahí, bueno, señor, llorarás, esto va a ser, lo más cerca, que voy a estar yo, de la Casa Blanca, ayer, cuando fue que estaba, hablando con mi hermano, le dije, mira vos, y vos crees, que con todo lo que le he tirado, a la Jim Maze, me dan la visa vos, señores, de White House, bueno, los milloncitos, que salen de ahí, ya no van a poder llegar, de la misma manera, a nuestro país, ay Dios mío, ya no van a recibir, financiamiento, cuánto le va a quedar, de vida al faro, cerrará el faro, porque ya no va a recibir, financiamiento, de George Soros, una gran pregunta, que nos hacemos, señores, preguntona, que nos hacemos, mejor dicho, bueno, estimados amigos, gracias a todos, los que han estado conectados, ACPOTE, mil personas, tengo en vivo, mil personas, por Dios, mil personas, imagínense, pero de esas mil personas, ¿saben cuántas, han dado su like? Solo 160, 160 personas, dando su like, sin botones, no es posible, voy a tomarme, toda esta taza de café, hoy si me quedó amargo, el café, deje su respectivo like, y suscríbase, por favor, apóyenos, le recuerdo también, que como hablamos, verdad, ahí en contra, de todo esto, de los Estados Unidos, y todo esto, pues, le cuento que, hemos estado recibiendo, ataques en los últimos días, a través de este canal, de un solo, y vuelvo a molestarlo, disculpe la molesta, la molesta, la molesteadera, la molesteadera, disculpe la molestia, pero amigos, les voy a invitar, a que se suscriban, a nuestro nuevo canal, llamado, de un solo live, vean ustedes, así como aparece acá, de un solo live, de igual manera, les voy a dejar el link, en la parte, de el chat, para quienes quieran unirse, vayan y apóyenos, la meta, la meta, para esta semana, es llegar a los 2 mil, suscriptores, 2 mil, imagínense ustedes, 2 mil, suscriptores, estimados amigos, ojalá, y usted nos vaya a apoyar, les voy a dejar el link, en la parte, de el chat, para que usted nos pueda, apoyar de manera directa, también, suscribiéndose, allá, en de un solo live, le parece, le dejo el link, por ahí, si botones, les deseo lo mejor, pásenla bien, pásenla bien, pásenla increíble, gracias a todos, por su gran cariño, para este canal, gracias por apoyarnos, dejando su like, y suscribiéndose, de todo corazón, muchas, muchas gracias señores, gracias por apoyarnos, también allá, en de un solo live, estaremos siempre, para poderle servir, y también, a través de este canal, que es el principal, de de un solo, donde ya somos, 125 mil, suscriptores, a la oposición, no le gusta, lo que hablamos acá, no le gusta, lo que decimos, no le gusta, que le damos, todos los días, merengue, como decía, pero bueno señores, les tocará afrontar, todo lo que viene, porque este país, lo sacamos adelante, todos los salvadoreños, saludos, a todos los que están por acá, a través del chat, muchos, muchos comentarios, también, saludos a Marisol, también, un fuerte abrazo, saludos a Ana Belén, Aparicio, Taylor Bonilla, José Morales, Alfredo González, saludos a Geo Álvarez, saludos a María Mejía, a Carlos Martínez, también a Santos Fernández, a Lori, esto también, dice por acá, saludos, saludos también a Antonio Iglesias, saludos a Marcos Luna, saludos a Rafael Hernández, saludos, vamos a ver, a Rubia María, también a Sonia Chávez, un fuerte abrazo, a Alexa Saturnina, también un fuerte abrazo, a Joey Guevara, y a todos los que están por acá, conectándose y apoyando a estas emisiones, gracias de todo corazón, por ese gran cariño, que ustedes nos tienen también, que Dios nos bendiga, cipotones, abrazo lleno de pupusas, para todos ustedes, no se les olvide suscribirse acá, a de un solo, el canal principal, y de paso, vayan a suscribirse, a nuestro canal de emergencia, también, ahí les estoy dejando el link, en la parte del chat, y abajo, en los comentarios, también, les dejo, un comentario fijado, con el link, para que usted vaya a poder apoyar, salud cipotones, que Dios me los bendiga, nos hablamos, y nos vemos, en la próxima emisión, ahí estamos pendientes, pendientes cipotones, ay señores, llorará, 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 señores, llorará, llorará, la Jim Mance, porque ya no podrá enviar, pisto a sus, ONGs, llorará, 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 la Jim Mance, 2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información, de último momento, con las mejores noticias, y opiniones, todo, en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo, a favor del pueblo,